Si alguien, pese al autojudicial, todavía tenía dudas de cuál era la situación del PP en el caso de los ordenadores de Bárcenas, hoy el Partido Popular ha sido citado el 12 de febrero a declarar como investigado, la figura antes conocida como imputado. Bien, negar lo evidente no tiene ningún sentido. Al final la verdad siempre acaba saliendo a la luz. Esto vale tanto para Maillo como para los que se hacen la cortinilla. La defensa de Bárcenas ha pedido que sea Mariano Rajoy el que declare en representación del Partido Popular. La situación se ha producido después de que hoy haya declarado como imputada la actual tesorera del PP, Carmen Navarro. También lo ha hecho el antiguo jefe de informática, Javier Barrero. Es el segundo día de juicio que, como sabéis, arrancó ayer con las declaraciones en calidad de testigos de Luis Bárcenas, su cuñado, el ex jefe de seguridad de la formación, Antonio de la Fuente, y la que fuera su secretaria, Estrella Domínguez. Pues bien, la versión de hoy de la ex tesorera ha contradicho completamente con la de su predecesor. Carmen Navarro ha declarado que los dos ordenadores de Bárcenas estaban vacíos cuando el Partido Popular procedió al borrado de sus discos duros. Al contrario que Bárcenas, que aseguró ayer que los portátiles también contenían recibos de pagos regulares e irregulares. De la misma manera, Carmen Navarro ha defendido hoy que el borrado se hizo siguiendo el protocolo, cuya existencia Bárcenas negó ayer al tiempo que señalaba a la secretaria general, a María Dolores de Cospedal, como responsable de dar la orden del formateo. Eso sí, la actual tesorera ha explicado que este protocolo se instauró coincidiendo en el tiempo con el estallido del caso y que se aplicó por primera vez con estos discos duros. Suena sospechoso que justo se empezara a aplicar el protocolo de borrado con unos ordenadores que contenían supuesta información que podía comprometer al Partido Popular. Pero las casualidades son así. Mi novia justo cambió la contraseña de su móvil cuando empezó a llegar a casa tarde oliendo a Barandandi y llamándome Bertín cuando hacíamos el amor. Carmen Navarro también ha querido dejar claro que se permitió a dos enviados de Bárcenas recoger todos los efectos personales, incluido un trineo que guardaba en su lugar de trabajo en Génova y que le negaron los ordenadores porque no acreditó la propiedad de los mismos. Como recordaréis, el ex tesorero siempre ha defendido que los equipos eran suyos. Incluso ayer en el juicio aportó para demostrarlo una factura de su reparación. Por contra, el Partido Popular a día de hoy no ha mostrado documento alguno que pruebe su titularidad. Pues yo no sé qué resulta más increíble. Que Bárcenas tuviera un trineo en un despacho o que en el Partido Popular no supieran qué ordenadores eran suyos y cuáles de los trabajadores. Os daré una pista para distinguir entre un ordenador personal y uno de la empresa. Si al meterte en Internet te saltan las páginas de Facebook, Pornotub y un tutorial sobre cómo minimizar todas las ventanas en un clic, es el del trabajo. Como hemos dicho, también ha declarado esta mañana Javier Barrero, el antiguo jefe de informática del PP, que en la actualidad sigue trabajando en el partido, aunque en otro puesto. Barrero ha afirmado que él era el responsable de comprar todos los equipos en el PP y que nunca adquirió los del ex tesorero, versión que confirma lo que ayer declaró Luis Bárcenas. En su paso por los juzgados ha negado la existencia de un protocolo en el PP que estableciera la eliminación de los archivos cuando los ordenadores cambiaban de manos. Vamos a ver. Es decir, que Barrero, que sigue trabajando en el PP, apoya la tesis de Bárcenas al PP. Buena noticia para los amigos de Barrero. Puede que a partir de hoy tenga más tiempo libre para arreglar vuestros peces. Hasta ahora sabíamos que el PP valenciano presuntamente habría financiado ilegalmente la última campaña municipal. ¿Y la europea? También. La campaña europea también. Es broma, no me ha asustado. Es que soy un redactor. Sí, queridos amigos. Me asustaré de verdad el día que descubramos una campaña del PP financiada legalmente. Como decía, la trama del 3% vinculada al PP valenciano, desmantelada en la operación TAULA, pagó, según apunta el país, la campaña de las elecciones europeas de 2014. Existen indicios de que una de las empresas de autobuses que llevó militantes populares para llenar el acto central en Valencia negoció simultáneamente el traslado de afiliados en autocares y la facturación de una mordida del 3%. La empresa de transportes prestaba servicios al partido y era a la vez adjudicataria de contratos de la Generalitat y la Diputación, al menos uno de los cuales fue negociado sin publicidad. Ahora todo cobra sentido. Si es cierto que como los medios afirman, el Partido Popular valenciano financió irregularmente la campaña de las elecciones europeas de 2014, en las que su candidato era Arias Cañete, mediante el método conocido como pitufear. Los que participaban en el pitufeo, que es como llama la policía este tipo de blanqueo, es dividir una cantidad muy grande entre pequeños trozos a través de pitufar, a través de pitufos que van moviendo cada uno un poquito. Esto explicaría por fin por qué para esas elecciones caracterizaron a Arias Cañete como papá pitufo. Elemental, mi querida Sandra. Operación TAULA resuelta. ¿Alguna duda más? ¿Quieres saber por qué se llama Operación TAULA? La Operación TAULA refiere este nombre en referencia a la TAULA de Cambios, el sistema de cambio de divisas utilizado en el siglo XV en la corona de Aragón. 9.000, 10.000, 11.000, 12.000 euros. Dos millos de talés. ¡Ole! Bien, y ahora Sandra ya por favor trabaja un poquito, que en este tema estás más desaparecida, que Rita Barbera. Bien, volvamos a los autobuses de la empresa de transportes a través de la cual el PP presuntamente cobró mordidas. Según la investigación, estos autocares trasladaron militantes hasta el principal acto electoral en Valencia, de aquella campaña del PP a las elecciones europeas del 2014. El evento se celebró el 21 de mayo en el edificio del Ágora, construida por Calatrava, en la ciudad de las artes y las ciencias. A él acudieron Mariano Rajoy, Arias Cañete y la plana mayor del PP valenciano, incluidos Rita Barbera y Alfonso Rus. Además, según ha denunciado el Partido Socialista, el PP habría pagado 5.000 euros por el alquiler del Ágora, cuando a cualquier otra formación política le habría costado 40.000. Esos 35.000 euros de financiación encubierta al PP también están siendo investigados. Ah, recuerdo ese mitin como si fuera ayer. Fue el día en el que Alfonso Rus, pieza clave de la Operación Taula, pedía el voto para Cañete con la mejor arma de persuasión. La amenaza. En ese legendario mitin en el Ágora ocurrieron muchas más cosas. Rus también promedaba sobre el cartel en el que Arias Cañete parecía papá pitufo. Miguel, ¿qué póster te han hecho de más categorías? Yo quiero tener uno como eso cuando sea mayor. El día que lo vi dije, un día, Miguel, un fenómeno. Ya me dirás la dirección y lo arreglaremos. Pero lo más relevante que evidencia ese acto es el cambio que ha experimentado el Partido Popular Valenciano. Ahora todos son tiranteces, pero en aquellos tiempos el amor estaba en el aire. Rita, la mejor alcaldesa de España. La mejor, la número uno, te queremos, te queremos, I love you. Mariano, en castellano te queremos, en valenciano te bulguén. Y en inglés, I love you. Un aplauso para Mariano. No, en inglés no, que se van a enterar en Europa. Pero en el mitin en el Ágora no solo habló Rus, también habló su amado. Conozco muy bien nuestro partido, aquí. Hemos hecho juntos muchas cosas. Hemos pasado también momentos difíciles. Nos han acosado. Y mucho. Pero, amigas y amigos, os digo una cosa. Estamos aquí y vamos a seguir aquí durante mucho tiempo. Y con una alcaldesa respetada, querida y de primera. Eso es Valencia, donde estamos. Vaya espectáculo dieron en el Ágora. Yo creo que se mereció más Goyas que la versión que hizo Menábar. El principal responsable de la organización de la campaña era el vicepresidente de la Diputación de Valencia, Juan José Medina, uno de los 24 detenidos la semana pasada y actualmente en libertad con una fianza de un millón de euros. Según los investigadores, Medina fue una pieza clave en la trama y junto a Máximo Caturla, consejero delegado de la Empresa Pública de Construcciones Educativas, CIEXA, habría sido el principal receptor de las mordidas. La trama cobró comisiones por centenares de contratos, 600 solo en el caso de los colegios construidos o reformados por CIEXA. Para incentivar a las empresas a pagar esas comisiones, los miembros de la red elaboraron una clasificación que penalizaba en adjudicaciones a los empresarios que se resistían a la mordida y premiaba a los que lo hacían más rápido. Estas comisiones, que presuntamente llegaban a ser del 5%, se repartían sistemáticamente entre los miembros de la red y el partido desde el año 2003 hasta las elecciones municipales y autonómicas de 2015. En resumen, el Partido Popular le ha metido más goles a Valencia que anoche el Barça. Ayer prestaron declaración como testigos ante el juez cuatro exasesores del Grupo Municipal del PP en Valencia. Todos ellos detallaron que se negaron a aportar esa donación de 1.000 euros que se les reclamó desde el partido por considerar que era una evidente operación de blanqueo. Alguno de ellos señaló directamente a la exsecretaria del Grupo, a Mari Carmen García Fuster, mientras al menos otros dos aseguraron que la exalcaldesa, que Rita Barbera, tenía conocimiento de todas esas prácticas. La relación entre estas dos personas parece mantenerse en la actualidad. El Mundo revelaba hoy que dos días después de la detención de la secretaria del Grupo, de García Fuster, Rita Barbera se reunió con ella y con su abogado, con José María Corbín, que también es el marido de Asunción Barbera, la hermana de la exalcaldesa. Según El Mundo, el encuentro tuvo lugar en la casa de la familia Carpi, un clan que ha visto multiplicadas sus expectativas de negocio a medida que Barbera ganaba poder en Valencia. ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! Me están diciendo, Sandra Sabatés, que Rita podría haberse visto en secreto con su secretaria y con su cuñado en la mansión de unos amigos acomodados. Sí, según El Mundo, sí. Pues ya está, se acabó el intermedio de luz. Yo no sé cómo hace Jorge Javier para rellenar seis horas. Con quien la exalcaldesa valenciana no parece guardar tan buenas relaciones con su ex vicealcalde, con Alfonso Grau. Escuchemos lo que Grau decía de su relación con Barbera esta mañana en una entrevista con Carlos Alsina, en Onda Cero. Con la señora Barbera, desde aquel día de marzo, prácticamente, vamos que ya recuerde, ni me ha llamado ni yo ya tampoco. Ya cuando yo me marché, pues la cosa sufrió y después, posteriormente, pues ya, como todo el mundo sabe, pues se perdieron las elecciones, ella se marchó para el Senado y yo en el mes de marzo me marché para mi casa. Se me parte el alma, con lo que Alfonso Grau y Rita fueron un día. Bueno, que no os engañe la foto. Aunque lo pareciera, eso no era un beso. En realidad era una mordida. Una mordida, de mordida de... Sí, sí. ¿Qué queréis? Se ha juntado todo. El jueves llevo dos semanas hablando de la Operación Taula. 1499 programas haciendo chistes malos. Y estoy en uno de esos días. Que no, que es broma. En realidad estoy en dos faltas. Es que vienen dos, como Ana Rosa. Alfonso Grau, que recordemos está procesado por el caso Nos, también se mostró muy molesto por el poco apoyo recibido desde su partido. Estoy dolido porque no he sentido el apoyo o el calor que yo esperaba de mis antiguos compañeros en todo este trance que estoy pasando. Y por eso dije y repito, que bueno, es que cada cual que cargue con su cruz, yo tengo la mía y cargo con ella. O la historia y no hay más. Eso es la razón por el deseo de la vida. Tranquilo Alfonso, yo tengo la solución para que vuelvas a sentir el amor de los tuyos. Yo te quiero Alfonso, coño, te quiero, coño. Vale, es verdad, esas palabras se ven dirigidas a Alfonso Ruz. Pero es lo bueno que tiene que en esta trama todos se llamen Alfonso. El expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Ruz. El exvicealcalde, Alfonso Grau. Y el portavoz municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Novo. En fin, yo no quiero meterme en el trabajo de la policía, pero yo empezaría a investigar a Alfonso XIII. Hoy Mariano Rajoy se ha reunido en el Congreso con todos sus diputados y ha dedicado el final de su intervención a hablar de corrupción. Todas las personas que han sido detenidas han sido suspendidas de militancia, que es la decisión más fuerte que podemos adoptar en este momento. Todo el mundo, sea quien sea, desde el presidente nacional del Partido Popular hasta el militante más modesto del pueblo más pequeño de España tendrá el mismo trato. Y queridas amigas y amigos, esto se acabó y aquí ya no se pasa por ninguna. Muchas gracias. Esto se acabó y aquí ya no se pasa por ninguna. ¿Qué significa esto? ¿Significa cómo parece que a día de hoy, 4 de febrero de 2016, y ya acabada su legislatura, deciden hacer frente de verdad a la corrupción? ¡Aleluya, hermanos! A partir de aquí el Partido Popular empieza otra etapa. ¡Borrón y cuenta nueva! Y a ver si puede ser que esa cuenta no esté en Suiza. De la misma manera, Carmen Navarro ha defendido hoy que el borrado se hizo siguiendo el protocolo, cuya existencia Bárcenas negó ayer al tiempo que señalaba a la secretaria general, a María Dolores de Cospedal, como responsable de dar la orden del formateo. Eso sí, la actual tesorera ha explicado que este... ...siempre acaba saliendo a la luz. Esto vale tanto para Maíllo como para los que se hacen la cortinita. La defensa de Bárcenas ha pedido que sea Mariano Rajoy el que declare en representación del Partido Popular. La situación se ha producido después de que hoy haya declarado como imputada la actual tesorera del PP. Si alguien, pese al autojudicial, todavía tenía dudas de cuál era la situación del PP en el caso de los ordenadores de Bárcenas, hoy el PP ha sido citado el 12 de febrero a declarar como investigado, la figura antes conocida como imputado. Y en negar lo evidente no tiene ningún sentido. Al final la verdad... ...de Carmen Navarro. También lo ha hecho el antiguo jefe de informática, Javier Barrero. Es el segundo día de juicio que, como sabéis, arrancó ayer con las declaraciones en calidad de testigos de Luis Bárcenas, su cuñado, el ex jefe de seguridad de la formación, Antonio de la Fuente, y la que fuera su secretaria, Estrella Domínguez. Pues bien, la versión de hoy de la ex tesorera ha contradicho completamente con la de su predecesor. Carmen Navarro ha declarado que los dos ordenadores de Bárcenas estaban vacíos cuando el Partido Popular procedió al borrado de sus discos duros. Al contrario que Bárcenas, que aseguró ayer que en los portátiles también contenían recibos de pagos regulares e irregulares.